hola que tal yo soy Jufvito Segovia creador y fundador de la comunidad figure8task no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que youtube te notifique de los nuevos vídeos que vayamos subiendo síguenos en nuestro fanpage figure8task o s8task siempre estamos posteando información sobre cómo ganar dinero por internet procesadores de pago y los jobs o tasks de figure8 perfecto en esta ocasión te quiero mostrar mi prueba de pago de este mes de este navegador llamado break que sigue pagando ya lo vengo trabajando como dos tres cuatro meses aproximadamente y en los cuales me ha ido bien sin hacer mucho por lo mismo te lo recomiendo y luego de mostrarte mi prueba de pago te enseño cómo puedes ganar tu dinero con break perfecto le voy a dar al login voy a iniciar sesión en mi cuenta de break rewards para poder mostrarte mi dashboard o las estadísticas y a la par poder mostrarte también mi prueba de pago bien perfecto listo una vez logueado en mi cuenta me va a llevar directamente lo que es mi dashboard si en donde vas a poder ver las estadísticas de ganancias estadísticas de referidos y demás bien en esta parte tengo el pago pendiente por aquí el pago que ya me depositaron del mes anterior y en este caso este navegador o break te paga los 8 de cada mes perfecto por ejemplo hoy día es 8 si los 8 o 9 de cada mes está pagando mensualmente puedes cobrar en dólares o puedes cobrar en baps que es la cripta moneda en la cual te paga si lo configuras a dólares pues normal te lo te lo cambia este caso yo he decidido cobrar en dólares y ya te explico porque en esta parte bueno tengo mi monedero mi wallet mi procesador de pago llamado app hall que break te paga simplemente por app hall perfecto y en este caso mi prueba de pago está en esta parte la actividad reciente hace 8 horas a las 10 y 29 de la mañana llegó este caso un pago de break publishers en baps de 296.56 baps pero pasados a dólares es aproximado en este caso 62 puntos 73 dólares menos la comisión de cambio la tasa de cambio de baps a dólares me han quitado un dólar punto 24 y el monto que me ha llegado es 61 dólares punto 49 perfecto esto es mi tercera cuarto pago y me está yendo muy bien estoy aumentando cada mes un poquito más simplemente por promocionar el uso del navegador o referir el uso del navegador en este caso si aparte que usando el navegador también te pagan aunque ya no son cinco dólares como antes te está dando un dólar o aproximado a cuatro baps mensuales por el uso si ahorita te enseño más o menos cómo puedes ganar tú también si quieres primero que instalarte en este caso el navegador si agarras el enlace que te dejo en la descripción simplemente lo copiados o lo abres y te instalas el navegador super fácil te va a llevar a la página para que te puedas instalar el navegador ahorita vamos a ver que está un poquito lento internet bien simplemente lo descargas en donde dice download break lo descargas lo instalas y empiezas a usarlo es un navegador muy útil muy funcional y quita los anuncios quita los raseadores etcétera y es un poquito mucho más rápido si eres de venezuela perfecto una vez instalado y que ya tengas el uso del navegador y que le des clic para que puedas participar de las donaciones de baps mensuales este caso un dólar aproximadamente cuatro baps para navegador o también lo puedes descargar para celular perfecto te registras en brave rewards o brave publisher te vas al enlace que te dejo la descripción ojo que no esté referido en este caso si una vez aquí lo que vas a hacer es darle a sign up a registrarse en esta parte colocas tu correo si colocas tu correo y le das a create a com simplemente te creas la cuenta te va a llegar en este caso al momento de darle a create a com te va a llegar un mensaje a tu correo electrónico para que puedas configurar tu cuenta si por ejemplo en este caso voy a abrir mi correo está un poquito lento si y en aquí me sale no break creators si en este caso me sale el de logueo pero te va a llegar este de aquí verificar tu correo no verificas tu correo este caso me pide a mí ya loguearme porque ya la tengo creada perfecto para configurar mis datos y esas cosas no bien te va a llevar y a esta ventana una vez le des clic a verificar tu correo colocas tu nombre y tu apellido perfecto y le das a sign up simplemente te registras estoy haciendo otro registro no si quieres puedes utilizar el autenticador de dos pasos si o la doble el factor de autenticación pero en mi caso lo voy a poner que no es para celulares esto de aquí para que sólo puedas entrar mediante un token o un código que te llegue a tu celular en mi caso no lo voy a usar le doy script for now y listo te va a llevar a esa parte no que va a ser tu dashboard en este caso y te vas a crear tu cuenta break rewards para que para que tú puedas referir el uso del navegador mediante tu enlace si por ejemplo aquí no me sale porque porque tienes que agregar un canal de youtube en este caso yo tengo asociado el canal de la comunidad si simplemente le das a añadir canal y luego lo vas a añadir pero primero te muestro los detalles de tu dashboard en esta parte te va a salir el pago pendiente en babs si es que aquí lo tienes en babs o si lo configuras en dólares pues te va a salir su aproximado en dólares también no los pagos son los 8 de cada mes entonces te va a llegar los 8 de cada mes te va a llegar los pagos perfecto en esta parte para que conectes tu monedero de app hall perfecto simplemente te creas una cuenta en caso no tengas hay muchos tutoriales por youtube y lo conectas mediante esta parte iniciando sesión si simplemente así de fácil y te va a aparecer ya de esta manera obviamente no te va a aparecer depósitos y aún no te han pagado listo en la parte de refiere a tus fans puedes referir para que puedas ganar tokens o sea para que te puedan donar también perfecto ya hay que estar simplemente y listo le das activar promo no por cada referido en este caso por cada persona que tú refieras por el uso del navegador te van a dar cinco dólares si cinco dólares obviamente al valor de babs le das activar promo y listo no y te dice felicitaciones la promoción ha sido activada le das a go to my account y vas a tu cuenta simplemente ahora para que puedas activar esto para que te aparezcan los detalles tienes que tener tu link de referido añadir tu canal si eso sería todo más o menos le das a añadir canal puedes añadir una website que tú tengas tu página web puedes añadir tu blog puedes añadir tu canal de youtube puedes añadir tu canal de twitch mira ahora ya están en este caso aceptando hasta canales de twitter o cuentas de twitter tu canal de vimeo por cierto también hay un canal de vimeo de la comunidad tienes para que puedas añadir tu cuenta reddit perfecto y tu cuenta github no sé más o menos reddit creo que es este algo así como un foro no sé la verdad y kickback también me parece vimeo si dice que es un canal de vídeos igualmente youtube y los demás entonces ya hay muchas más opciones para que puedas asociar en este caso como creador de contenido tú tus sitios web y puedas ir generando dólares perfecto te recomiendo que utilices alguno del cual manejes si no tienes un canal puedes crearte un canal simplemente subir algunos vídeos y pues luego asociarlo simplemente perfecto en este caso le voy a poner canal de youtube y voy a asociar otro de los canales de youtube que tengo que es este de aquí mi canal principal perfecto le doy a acceder doy clic aquí y le doy a permitir simplemente perfecto eso es lo que tendrías que hacer igualmente sería con lo demás no habrá pasado unos días bueno en este caso me lo han acreditado al toque si no si ya me dieron el me lo han acreditado muy rápido antes se tomó un poquito de tiempo pasaba un día dos días para que te acredite en tu canal de youtube pero en este caso me lo han acreditado súper rápido ya tengo por aquí el enlace ya tienes el enlace para que puedas referir en este caso el uso o descarga del navegador la descarga la instalación y el uso del navegador por lo cual te van a dar cinco dólares ahora te muestro más o menos los detalles o el potencial de ganancia que puede tener por ejemplo las personas que descarguen el navegador te va a aparecer en esta parte si en esta parte descargar las personas que instalen el navegador te va a aparecer en esta parte si de las de las que descargaron e instalaron te van a aparecer en esta parte si han descargado 184 personas con mi enlace de referido pero solo 130 lo instalaron si ahora solo de estos 130 han confirmado 38 personas por los cuales me han pagado o sea mi ganancia hasta el momento es 38 por 5 dólares he ganado 190 dólares aproximadamente 190 dólares aproximadamente ahora me faltan de esos 130 que han instalado me faltan confirmar 92 personas si 92 personas que se van a confirmar dentro del mes de este mes del otro mes y así no sucesivamente está bien son 92 personas por 5 en caso todas estén confirmadas por 5 serían y nuevamente 92 por 5 igual a 460 dólares o en baps o en dólares no perfecto entonces tiene mucho potencial con que lo descarguen incluso si tienes familiares que tienen computadoras lo pueden descargar desde tu enlace pues ya tendría 5 dólares a la vez tiene que usar el navegador para que pueda ser confirmado un aproximado de 2 15 días 30 días si para que te puedan confirmar el referido en este caso ya tendría 5 dólares por más personas son 5 dólares más por cada persona que refieras con tu enlace el uso descarga del navegador pues ya tendría 5 dólares por cada persona perfecto entonces tiene muy buen potencial creo yo y yo que la vengo trabajando ya hace 3 meses no hace mucho eso viene de mucho antes pues me está haciendo rentable sin hacer mucho en realidad por lo mismo por lo mismo te lo recomiendo ya que no hay mucho que hacer perfecto simplemente usar el navegador como cualquier otro navegador y pues referir el uso eso sería todo para que tú puedas en este caso ganar dólares mediante Braille si son las únicas opciones aparte de que puedes tener la opción también si deseas obviamente ya una vez asociado a tu canal te vuelves un creador verificado ¿no? de Braille Rewards por ejemplo ¿está bien? usando el navegador las personas que van a recibir las donaciones para el navegador en este caso que son 4 VAPS aproximadamente un dólar pues tienen la opción de donarte a tu canal tu canal asociado esos VAPS ya que para eso sirven en este caso las donaciones de VAPS por el uso del navegador perfecto eso sería todo con respecto en este vídeo puedes ver mi prueba de pago nuevamente si del día de hoy es el 8 del 8 del 2019 de 61.49 dólares no está mal mensualmente ¿no? es un plus para los que trabajamos otras páginas más y demás perfecto entonces espero que el vídeo te haya servido si te queda alguna duda al respecto puedes comentar abajo en los comentarios y voy a responderte ¿si? no olvides suscribirte y darle la campanita nuevamente gracias gracias gracias